¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio, Argentina, Bolivia y Chile. Tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia, y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos. Y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el Triángulo de Litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo, ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia, y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18 mil millones en 2002 a más de 450 mil millones hoy, y en camino a que crezca hasta más de 750 mil millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer, esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional, y tenemos que intensificar nuestro juego. Lo que ocurre en el Perú no es otra cosa que la continuación de un proceso de emancipación y de soberanía nacional, que en realidad nunca terminó. Con la independencia que nos contaron nuestros maestros y los libros de texto del Perú, se nos ocultó una gran parte de la historia. Con el político, luchador social, estudioso, académico, escritor, ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Héctor Béjar, y también de la mano de una ex ministra de Pedro Castillo como primera ministra, Mirta Vásquez, nos vamos a acercar a la actualidad, pero desde una visión histórica también. Acompáñenme en un programa que quizás rompa esquemas a muchos, una mezcla, un pupurrí, como es el Perú, un calidoscopio de sabores, de colores, de miradas, para intentar aclarar de dónde viene lo que está pasando en el Perú y sobre todo, a dónde va Dina Boloarte y el país. Soy Wilmer Domínguez y este es un nuevo programa a fecha ya, hoy día, 27 de enero del año 2023. Bienvenidos. Si te gusta lo que vas a ver, te pido por favor que te suscribas a IntiNoticias, dejes tu poderoso like y apoyes, si puedes hacerlo voluntariamente, el canal. Mucho te lo agradeceremos. Comenzamos un nuevo programa aquí en IntiNoticias para todos ustedes. Sí, yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales también hay un quiebre, porque en este momento hay sectores políticos que están en, digamos, al frente y asumen cargos importantes dentro del Congreso, dentro del Ejecutivo, que provienen de estos sectores y son los, digamos, estos personajes que apuestan por utilizar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales para sostener un gobierno. Bueno, y creo que ahí pueden haber, en realidad, este sector duro puede haber ganado espacio. Yo sé que dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales hay otros sectores que no están de acuerdo con la estrategia y que ahora también empiezan a reclamar porque, a ver, es verdad, uno es verdad y eso hay que repetirlo. Las Fuerzas Armadas y Policiales son, como yo digo, es la parte más débil del hilo de la madeja, ¿no? Y siempre se termina rompiendo por ahí. Son ellos los que asumen las responsabilidades penales frente a juicios, etcétera. Entonces, creo que eso están ellos conscientes, pero me parece que, claro, han estado apostando por convencerlos de que ellos pueden cogobernar, digamos, este país. Y en el transcurso de los días, lo que sabemos también es que también las Fuerzas Policiales y Armadas están muy agotadas. Bueno, pues, saludos a todos, saludos a todas. Habrán visto en la prensa, si es que ya se publicó en la prensa de hoy día, todavía está recién en las redes internacionales, dos pronunciamientos que han salido hoy día. El primero del Papa Francisco, llamando a que no hayan más muertes en el Perú. Y el segundo de la Unión Europea, en el mismo sentido. Creo que eso trasciende a la opinión pública mundial, estos hechos innombrables que están aconteciendo en el Perú. Y que denotan algo que deberíamos señalar, y es que la represión que se está realizando de manera tan chapucera, tan chambona, también en el Perú hoy día, forma parte de una mentalidad colonialista y colonial. Es decir, hay gente que cree que estamos en una guerra colonial, y eso se puede demostrar, en algún momento lo demostraremos. Y en esa guerra colonial, los colonialistas son quienes están en Palacio de Gobierno y en las oficinas de los poderes estatales. y el pueblo inferior son, para empezar, los aymanes. Siguiendo por otros pueblos provincianos y por los estudiantes de las universidades, que también son hijos de provincianos o provincianos ellos mismos, como acontece, por ejemplo, con los alumnos de la Uni y de San Marcos. Bueno, esto es solamente una introducción breve, que creo que es inevitable, obligatorio hacer, antes de entrar al tema. Y el tema es de dónde salió esto, cuál es el origen de esto. Y en el origen más inmediato, porque hay orígenes mucho más mediatos, que se remontan a 15.000 años, en el más inmediato, de hace solamente 200 años, está cómo se formó nuestra república. Entonces, la república peruana es resultado de un proceso doble. Un proceso de guerras europeas y americanas, especialmente norteamericanas, y un proceso de guerras de independencia americanas, y especialmente sudamericanas. En lo primero, tenemos que señalar que desde que España, lo que después fue España, que al comienzo era solamente Castilla y Aragón, desde que ellos se apoderaron de América, con autorización y complicidad del papa de aquella época, el papa Borgia, no solamente hicieron lo que sabemos que hicieron, saquear sus soldados por cuenta del rey y la reina de aquella época, saquearon implacablemente estas tierras, sino que también suscitaron la envidia de sus imperios competidores, los primeros de los cuales eran Francia e Inglaterra, y especialmente Inglaterra. Entonces, durante 300 años, a nosotros se nos dice que tuvimos solamente una colonia, y que por aquí vinieron algunos piratas ingleses, pero no se nos dice que hubo una guerra de 300 años entre Gran Bretaña y España, entre la Casa Real Británica y la Casa Real Española. Y que en esta guerra intervino también Francia, en la medida en que también los Borbones franceses estaban interesados en América. Y en menor medida otras potencias, Portugal por supuesto, Holanda por supuesto, en fin. Pero los protagonistas más importantes fueron España e Inglaterra. Muy bien. ¿Qué significó esto? Que los primeros pronunciamientos por la independencia en América, por la independencia del coloniaje español, tuvieron el apoyo de Inglaterra. Sí, Ladser, yo creo que es una pregunta fundamental, porque en este momento todos estamos bastante sobrecogidos, digamos, de cómo tenemos un gobierno que lejos de corregir, todos los días genera más, digamos, una situación de más zozobra, crisis, provoca más, ¿no? Vemos a una presidenta saliendo a dar mensajes que lo único que hace es reafirmarse en su posición, trasladar la responsabilidad sobre lo que ha pasado a terceros y además seguir con ese discurso negacionista diciendo que está defendiendo a 33 millones de peruanos, ¿no? Que creo que es un absurdo, porque no se puede defender, no se puede decir que está defendiendo a la población cuando la está matando, ¿no? Y bueno, en la misma línea está su premier, están sus ministros, se van afianzando en esa estrategia dura, de mano dura, de manejar este asunto con las balas, con las bombas, ¿no? Porque mi impresión es, Glatzer, que ellos se han dado cuenta de la gran responsabilidad que ya tienen encima desde el primer muerto, digamos, ya es una situación que conlleva una responsabilidad muy grande, han provocado dos masacres por lo menos muy importantes tanto en Ayacucho como en Puno. Y bueno, en este momento me parece que lo único que les queda a ellos es reafirmarse en esa estrategia de mano dura para seguir sosteniendo su narrativa de que esto lo hacen porque estamos siendo atacados por el terrorismo, porque quieren defender a los peruanos, etcétera, pero ya saben ellos que están metidos en un problema muy serio, muy, muy serio y que va a dar lo mismo, ahora ya no quieren dar marcha atrás, al contrario, van a seguir con esta estrategia para que, porque ya es lo mismo que hayan matado a 50, que maten a 100, la responsabilidad va a ser la misma y más bien ellos quieren apostar por cómo usan esta estrategia de mano dura para quedarse en el poder un poquito más y ver qué nivel de maniobra tienen para también librarse de las responsabilidades, ¿no? Apoyo político y apoyo económico que tuvo distintos periodos porque Inglaterra también por algunos tiempos, por algunos periodos resultaba ser en estas guerras europeas aliada de España, por ejemplo, contra Francia en la era napoleónica y entonces esa alianza subterránea entre los políticos ingleses y los comerciantes grandes ingleses y los libertadores peruanos era muy sinuosa, no fue constante como algunos quieren sostener también y frecuentemente también estuvieron en contra de los libertadores americanos. El hecho es que dentro de esa guerra tenemos que destacar para el tema que nos interesa hoy día, es decir, cómo nacieron nuestras repúblicas, tenemos que destacar el hecho de que hubo, repito, dentro de estas guerras europeas y dentro de la guerra entre Inglaterra y España, hubo un periodo que fue vital, determinante, que fue el llamado trienio liberal. Es decir, el momento en que a partir de la invasión napoleónica a España comienza a partir del siglo XIX los liberales españoles, muchos de ellos mazones, mazónicos y por tanto vinculados con Inglaterra que era también una de las sedes de la mazonería de aquella época, logran tomar el poder en ausencia de Fernando VII y organizan la llamada República de Cádiz. Mejor dicho, monarquía Constitucional de Cádiz, corrijo. Esos son tres años, 1820 a 1823. Y hay un personaje al cual deberíamos rendir homenaje siempre y que no me explico por qué no tiene algún monumento en alguna plaza principal de nuestras ciudades. Es el coronel Rafael del Riego. Rafael del Riego es el hombre que al sublevarse y lograr que se instaure la la corte de Cádiz en la cual se habla por primera vez y se incluso aprueba la constitución de Cádiz que es aquella que permite que por primera vez representantes de estos países colonizados vayan a formar el primer parlamento que iba a ser el parlamento constitucional del rey constitucional Fernando VII en aquella época llamado todavía el deseado porque estaba preso forman el ambiente favorable para que un general llamado José de San Martín pueda navegar impunemente sin ser molestado desde Palparaíso a Paracas en una caravana de barcos este con tripulación y con armas y con abastecimientos Lo que está buscando Dina Boluarte en este momento es extender un poco el tiempo para tener maniobra de buscar algunas salidas alianzas para aminorar su responsabilidad a lo mejor para buscar un asilo político qué sé yo porque lo otro es que su gobierno es inviable a estas alturas cómo puede llevar adelante algún objetivo país digamos teniendo en cuenta que tiene todo este rechazo sobre todo de la población mayoritaria en las provincias de que no puede ella por ejemplo tener ni siquiera nivel de acercamiento a la población que es lo indispensable para la gobernabilidad que ella tenga un diálogo constante con diferentes actores de la sociedad civil especialmente con la población que tenga esta suerte de acercamientos cuando ella no va a ser tolerada en ninguno de estos espacios ni ella ni sus ministros hemos visto como a su ministra de vivienda el otro día la han sacado casi a pedradas y eso no se justifica por supuesto la violencia pero nos da cuenta de una situación que creo que va a ser la reacción de la población si ella sigue empeñada en quedarse en el cargo entonces su gobierno se ha vuelto inviable que es lo único que está buscando aferrarse al cargo y a la silla presidencial para tener algún nivel de maniobra para lograr que se aminore su responsabilidad me parece a mí que eso sería porque lo otro ya en este momento no es posible digamos que gobiernen no es posible y como repito sin ser molestado y con jefes ingleses eso es lo que llamamos la expedición libertadora eso fue posible porque cuando se subleva Rafael del Riego evita que las tropas españolas naveguen hacia América para impedir estos movimientos el tercer hecho que quiero señalar todos sabemos que hubo dos corrientes libertadoras en el caso peruano la que viene del sur desde las provincias de Buenos Aires en aquella época llamadas el virreinato del río de la plata que se convierte después en las provincias unidas del río de la plata cuando se forma la primera junta de gobierno de Buenos Aires y la otra corriente la que viene del norte que viene desde Venezuela Venezuela Colombia lo que ahora es Ecuador en aquella época el virreinato de la nueva Granada y acaba en 1823 con Sucre y con Bolívar en el Perú qué diferencia había entre estas dos corrientes qué diferencia había entre el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de desde el punto de vista cultural y el virreinato de este el río de la plata en el virreinato de la nueva Granada habían esclavos e indios además por supuesto de los triollos y los españoles es decir de los españoles americanos y de los españoles de España repito españoles de España españoles americanos indios y esclavos el imperio incaico había llegado de manera suave de manera débil a las tierras de Colombia y mucho menos a las de Venezuela los los indígenas de esas tierras estaban menos organizados muchos de ellos fueron exterminados no tuvieron presencia no tenían la misma presencia masiva que tenían por ejemplo los indígenas quechuas aymaras tallanes huancas chancas pocras del virreinato del perro esto era distinto en el virreinato del río de la plata porque en el virreinato del río de la plata había en el norte los quechuas que todavía llegaban y los aymaras todo lo que ahora son las provincias de Salta en en este la actual Argentina ¿no? y en lo que ahora es el norte argentino estaban los guaraníes y en lo que y el en la cordillera de los Andes y lo que en aquella época llamaban el desierto es decir el sur de Buenos Aires a pocos kilómetros del sur de Buenos Aires a unos pocos kilómetros del sur de Buenos Aires estaban los indios pehuelches y mapuches miles 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 entonces a diferencia de Miranda de Bolívar que podían ignorar a los indios Mariano Moreno Manuel Belgrano José de San Martín no podían ignorar a los indios ahí estaban los tenían en sus narices el mismo San Martín era probablemente hijo como han demostrado varios historiadores argentinos de una India guaraní y de un español entonces era un mestizo y a pesar de que San Martín había no era prácticamente culturalmente ni argentino ni guaraní sino español porque desde los 12 años había vivido en España en el ejército este colonial español a pesar de eso al regresar a Buenos Aires no podía ignorar esa realidad porque cuando tuvo que organizar su primer ejército lo organiza con sus paisanos es decir con guaranís e hijos de guaranís es el primer ejército que además sucede al ejército del norte que no es organizado todavía por San Martín San Martín no había llegado estamos hablando de 1810 que es liderado mandatado por Juan José Castelli Juan José Castelli es un militar que forma parte del primer grupo radical de la Junta de Buenos Aires al que pertenece también Mariano Moreno y al que pertenecería después José Bernardo de Monteudo Castelli por mandato de la primera Junta de Buenos Aires organiza la primera expedición al norte forman el ejército del norte atacan el norte que ya era Charcas ya era este una una provincia del virreinato del río de la plata pero ya no ya era ya era altiplánico el altiplano que ahora es Bolivia liberan a Bernardo de Monteudo y se unen a aquellos patriotas que habían organizado el primer pronunciamiento libertador anterior a la Junta de Buenos Aires y anterior a todas las juntas de América que fue el de Chukisaca entonces en ese momento se produce la unión entre la Junta de Buenos Aires y la ex Junta de Chukisaca y qué es lo que hace con José Castelli y su ejército del norte hace un recorrido por el altiplano llamando a los indios a levantarse y los relatos son maravillosamente motivos los relatos que hacen los historiadores recuperados de la correspondencia de aquella época porque cuando los indios ven a estos españoles para ellos eran todavía españoles armados llegar a sus tierras se arrodillan y así como Velasco recuerdan ustedes en algún momento cuando una una señora una viejita este Aymara se arrodilla ante él y recordan ustedes esa hermosa escena en que Velasco se arrodilla ante la viejita y le habla ¿no? y le dice esos tiempos ya pasaron mamita igualito es Castelli que llama a los indígenas a levantarse y les dice esos tiempos ya terminaron ahora todos somos iguales claramente es que Dinavo Luarte tiene un acuerdo con este sector que antes era el opositor ¿no? y este sector opositor en realidad la ha terminado aceptando y la termina cubriendo y la termina protegiendo porque ella claramente está actuando en función a lo que les interesa a estos sectores es decir al Congreso por ejemplo desde su ingreso a la presidencia digamos ella intentó incluso anunciar que se iban conjuntamente hasta el 2026 está dándole varias digamos posibilidades de que ingresen al gobierno en este sector encontramos varios ministros que han sido del ala fujimorista o que vienen de estos sectores conservadores ¿no? entonces ella ha empezado un poco con esta lógica que también hubo en el caso del expresidente Castillo que creen que su estabilidad depende de repartir un poco el poder al ingreso ¿no? al interno entonces por eso es que le dan ministerios digamos a los sectores que ellos suponen que los va a sostener entonces yo creo que hay esos acuerdos que que se han ido concretando que detrás de ella pues incluso desde el mismo Gotarola representan a esos sectores son gente que representan a esos sectores al sector por ejemplo duro del congreso que es esta podríamos llamarle bancada de exmilitares ¿no? digamos ellos están de alguna manera dándoles este tipo de acciones que obedecen un poco a cómo les gustaría estos sectores que se gobierne el país bajo el autoritarismo entonces hay un acuerdo ahí ella cree que está protegida por ellos pero en realidad lo que ella a lo mejor alguien le debería decir es que finalmente cuando todo esto acabe porque en algún momento acabará la única responsable a la única que le va le van a cargar la responsabilidad es a ella los sectores de derecha se lavarán las manos y acuérdense que como en otras oportunidades más bien los veremos señalándola y responsabilizándola de todo lo que ha pasado nadie la va a cubrir y me parece que ella va a terminar justamente como alguien que fue utilizada por estos sectores y bueno no sé cuánto a ella le valga la pena seguir en un gobierno seguir digamos representando un gobierno que en realidad ella no lo está dirigiendo claramente lo están dirigiendo estas fuerzas políticas más ultra radicales y los primeros pronunciamientos son redactados en Aymara los primeros pronunciamientos del ejército del norte del virreinato del todavía virreinato bueno ya tenía una junta gubernativa del río de la plata Castelli junto con Mariano Moreno y Manuel Belgrano tienen una suerte terriblemente infortunada Mariano Moreno es asesinado envenenado probablemente cuando toma un barco hacia Inglaterra para pedir ayuda y precisamente para ir a reunirse con San Martín San Martín repito todavía no estaba en Buenos Aires lo envenenan Castelli cuando regresa a Buenos Aires lo meten preso lo apresan los propios criollos lo enjuician y lo condenan a muerte no logran condenarlo a muerte porque muere de cáncer antes de ser condenado Manuel Belgrano moriría poco tiempo después pero aquí viene este es el primer episodio que les narro de un encuentro frustrado entre la primera la que sería la primera república no lo era todavía este que después sería Argentina y los indios el segundo se produce en el congreso de Tucumán que es el congreso que eso lo he narrado muchas veces que es el congreso en que se declara ya la independencia de lo que sería Argentina que todavía era las provincias unidas del río de la plata en este congreso concurren Manuel Belgrano José de San Martín y Juan Bautista Tupac Amaro que está presente en este congreso es recibido en ese congreso con honores y allí Manuel Belgrano presenta el plan Inca el plan Inca consiste en que en América luego de liberar América debería existir una monarquía constitucional con la diferencia de que en esa monarquía constitucional el monarca debería ser un Inca y el parlamento porque debería ser una monarquía parlamentaria el parlamento debería ser un parlamento americano con la concurrencia de todos los países de América ese es un plan ese plan está escrito fue aprobado en ese momento San Martín ya era gobernador de de Salta y de Cuyo pero cuando este congreso que se realiza en Tucumán se traslada a Buenos Aires ya está Poirredón como como secretario de la Junta de Buenos Aires y archiva ese ese documento con el acuerdo del congreso de Tucumán entonces tanto los llamamientos de Juan José Castelli a los indígenas aymaras y quechuas como el plan Inca de Manuel Belgrano fueron ocultados por la historia convencional y recién han sido recuperados en los últimos 10 o 20 años por historiadores argentinos y bolivianos y nos muestran otra cara de la ciudad pero sigamos la historia este Juan Bautista Tupac Amaru se queda en Buenos Aires le dan una pensión se queda a vivir en Buenos Aires como huésped de honor de la Junta de Buenos Aires en 1826 ya producida ya se había producido la batalla de Ayacucho 1824 Bolívar ya era el hombre adorado en el Perú triunfador en el Perú y entonces Juan Bautista Tupac Amaru quiere regresar al Perú y le escribe a Bolívar y hay una carta conmovedora también en donde le dice yo he vivido 40 años en cautiverio estoy refugiado aquí por la amistad de la Junta aquí en Buenos Aires pero quiero regresar a mi país y quiero verlo esa carta que también ha sido recuperada que ahora está intacta que forma parte de los documentos históricos llega tarde probablemente y Bolívar llega justamente en el momento en que Bolívar es prácticamente echado del Perú porque hay una sublevación contra la constitución bolivariana de la cual desgraciadamente no podemos ocuparnos en esta en esta conferencia porque es otro tema pero hay que decir que este es otro desafortunado desencuentro porque habría sido maravilloso ver ¿no? a Bolívar abrazando a Juan Bautista Tupac Amaru que murió pocos años después y Bolívar también moriría pocos años después apenas tres o cuatro años después en 1830 tercer momento o cuarto momento ya no sé ya perdí la cuenta cuarto momento San Martín es gobernador de Cuyo se ha ido a Cuyo a propósito porque siempre sostuvo la idea de que eso de atacar al virreinato peruano por el altiplano era una tontería estaba destinado al fracaso había que ir por la retaguardia cosa que era una locura en esa época pero era pasar los Andes ¿quién podía pasar los Andes? entonces para para los gobernantes argentinos de aquella época eso era imposible lo único que se podía hacer era atacar por Huaki pero en Huaki ya había sido derrotado Castelli entonces San Martín dice déjenme yo lo voy a hacer nómbrenme gobernador de Cuyo lo nombra gobernador de Cuyo ¿y qué hace San Martín en Cuyo? durante dos años durante dos años se dedica a tratar con los pehuelches esto está registrado tanto en las cartas de San Martín dirigidas a los caciques pehuelches como en las memorias del general Guillermo Miller que acompañó a San Martín en esta operación San Martín cultiva la amistad de los pehuelches y los mapuches ¿por qué? porque ellos dominaban la cordillera ellos dominaban toda la parte del sur de Argentina y de Chile cosa que ahora se ignora porque ahora creemos que Chile y Argentina siempre fueron como son ahora eran territorios indígenas y de indígenas organizados porque la primera amistad que hace San Martín es precisamente con uno de los jefes pehuelches que era cura que era cura y que era un discípulo y un protegido del padre de O'Higgins el padre de O'Higgins como ustedes saben era Ambrosio O'Higgins que fue el virrey irlandés del Perú entonces este virrey irlandés tenía algunos protegidos uno de estos era no tengo en este momento el nombre el cacique uno de los caciques pehuelches escribía el alfabeto ahí están sus cartas con San Martín y otros caciques pehuelches probablemente también lo eran y no eran los salvajes que nos cuenta la historia era gente organizada que se dedicaban a la cría de caballos y al comercio con caballos y eran expertos en caballos entonces San Martín vio dos posibilidades allí primero el conocimiento que los indios tenían de la cordillera y segundo iban a ser proveedores de caballos para el ejército libertador entonces San Martín antes de pasar los Andes se provee de tres vertientes la primera el orden que estoy mencionando no tiene que ver con la importancia ni con la categoría solamente es ordinal disculpen la primera los chilenos que venían fugando de Chile se refugian en Salta y se convierten en los primeros reclutas del ejército libertador andino el ejército de los Andes la segunda son los negros esclavos que son liberados para incorporarse al ejército libertador y entrenados por Miller y la tercera son los indios de huenches que sirven de guías protegen mantienen el silencio no delatan esta gigantesca operación se imaginan ustedes lo que era pasar cuatro mil soldados con sus con sus mituallas es una operación enorme gigantesca por sendas conocidas solamente por los indios y que no eran transitadas por nadie ni siquiera por los españoles es la gran hazaña de San Martín hecha sin duda en conjunto con los esclavos y con los indígenas después viene a la historia ya conocida Maipú la liberación de Chile y la preparación de la expedición libertadora al Perú y bueno no voy a narrar lo que ya ustedes saben expedición libertadora 1820 navegación Paracas en Paracas hay un nuevo encuentro con los esclavos más esclavos esta vez los esclavos del virreinato del Perú son unidos al ejército libertador si yo creo que dentro de las fuerzas armadas y policiales también hay un quiebre porque en este momento hay sectores políticos que están en digamos al frente y asumen cargos importantes dentro del congreso dentro del ejecutivo que provienen de estos sectores y son los digamos estos personajes que apuestan por utilizar a las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales para sostener un gobierno y creo que ahí pueden haber en realidad este sector duro puede haber ganado espacio yo sé que dentro de las fuerzas armadas y policiales hay otros sectores que no están de acuerdo con la estrategia y que ahora también empiezan a reclamar porque a ver es verdad uno es verdad y eso hay que repetirlo las fuerzas armadas y policiales son como yo digo es la parte más débil del hilo de la madeja y siempre se termina rompiendo por ahí son ellos los que asumen las responsabilidades penales frente a juicios etcétera entonces creo que eso están ellos conscientes pero me parece que claro han estado apostando por convencerlos de que ellos pueden gobernar digamos este país y en el transcurso de los días lo que sabemos también es que también las fuerzas policiales y armadas están muy agotadas y además se les van agotando los pertrechos en las armas etcétera en este momento tiene que ser muy agotador por las fuerzas para las fuerzas policiales sobre todo seguir tratando de contener digamos a la masa y por eso también sospecho yo que hay mucha desesperación al punto de llegar a disparar y todo pero fíjense si esta situación continúa así las fuerzas policiales y las fuerzas armadas van a perder y después de lo de Fujimori ya habían perdido gran legitimidad y les ha costado recuperarla yo creo que esto les va a costar legitimidad y les va a costar recuperarse también digamos institucionalmente adentro como organización le están causando un grave daño y creo que ahora también están en esa disyuntiva que hacer seguir apoyando y sosteniendo a este gobierno que no va para ningún lado lo que están haciendo es tratando de agarrarse de sus sillas y eso es lo que está tratando de defender las fuerzas armadas y policiales ojalá que adentro ese sector más democrático empiece a hacer crítico y empiece a marcar en este momento de esta situación porque el haberse dejado llevar por el sector duro los está sobreexponiendo y además está generando yo creo que la responsabilidad posteriormente sea cargada por ellos ¿no? ¿Pero qué había pasado en el norte? 1820 fines de 1820 todavía la expedición libertadora creo que no ha salido o en todo caso estaba navegando las noticias corren en el Perú y se unen dos cosas la noticia de que Rafael del Riego ha dado el golpe de estado y hay una revolución liberal en España y la noticia de que va a salir ha salido o está navegando o está llegando la expedición libertadora se mueven los criollos del norte y el marqués de Torre Tagle convoca a la primera junta de gobierno que es la única junta que se forma en el Perú y promueve la primera declaración de la independencia que es anterior a la declaración de Lima que hace San Martín cuando convocan a la reunión de Trujillo son noticiados los alcaldes indígenas y los caciques de las guarangas del norte especialmente los de Cajamarca y uno de ellos que es Astopilco que es descendiente por la línea que era descendiente por la línea materna Atahualpa encabeza la delegación que se dirige a los criollos viaja a Trujillo y les dice nosotros también estamos por la independencia y queremos que sea abolida la mita y los obrajes y que se reorganice el Tehuantinsullo no son recibidos y la primera junta de Torre Tagle se reúne sin aceptarlos no los estilizan les dicen que van a considerar el tema pero así como Poirredón se olvida entre comillas del plan india de Belgrano el señor Torre Tagle se olvida de la petición de las huarangas de Cajamarca y entonces viene lo que nosotros ya conocemos todo el proceso que pasa por la llegada de San Martín y los acontecimientos que siguen a la guerra de la independencia que culminan en 1824 con la batalla de Ayacucho pero cuando San Martín llega a Lima encuentra una ciudad poblada de condes y de marqueses y su hombre de confianza que es José Bernardo de Monteagudo que lo primero que hace incluso antecediendo a San Martín es organizar ponerse en contacto con las montoneras indias que ya se habían empezado a levantar y organizar a los esclavos negros en las milicias que cuidarían el orden en Lima San Martín encuentra que hay una tremenda contradicción entre ese país que está surgiendo que es el país de los esclavos y de los indios armados y los condes y los marqueses con los cuales él tenía que negociar y San Martín empieza a dudar empieza a dudar si es posible organizar un país independiente en esas condiciones sobre todo si él tenía solamente un ejército de cuatro mil hombres y los realistas que se que convierten a los Andes en un fortín tenían veinte mil soldados San Martín vacila y empieza a conversar con el virrey sobre todo cuando tiene noticias de que desde la España que ya era liberal en 1820 los virreyes reciben la orden de no hacer las guerras sino negociar y entonces empiezan las conversaciones famosas de Puchauca y de Miraflores en que dan vueltas y dan más vueltas y viene la conversación y San Martín quiere ganar tiempo sabía que no podía hacer la guerra ya no lo apoyaban desde Buenos Aires había perdido el apoyo ya estaba este Rivadavia que era un enemigo suyo en el gobierno de Buenos Aires no podía esperar nada allá y entonces lo único que podía hacer era darle largas al asunto mientras llamaba a Bolívar para que Bolívar venga al Perú en esa historia entonces en ese momento se convoca este apenas regresado San Martín de sus conversaciones con Bolívar en 1822 al Congreso Constituyente y en el Congreso Constituyente entonces se hace la misma metodología que se aplicaría después en varias en varios congresos del Perú es decir la metodología de enviar enviados disculpen la redundancia del gobierno central a las provincias libres para que organizen reuniones con los señores de cada lugar no con el pueblo con los señores con los notables y que ellos a su vez se conviertan en electores que son los que eligen a los representantes que van a venir al Congreso así vinieron al Congreso Constituyente de 1822 1823 tanto los representantes entre comillas de las provincias libres que eran muy pocos porque libres estaba solamente libre estaba solamente en lo que llamamos el norte del Perú ahora y este representantes nombrados en Lima como representación de las provincias cautivas todavía del ejército realista y ese fue el primer Congreso un Congreso formado como dicen los historiadores por abogados curas y gente notable los notables de la época los señores de la época un Congreso que al comienzo para empezar adopta una actitud colonialista y colonizada porque se declara bajo la protección de la Iglesia Católica y lo primero que hacen todos los congresistas antes de la primera sesión inaugural del Congreso es ir a la catedral escuchar misa y declarar que esta nueva república porque ya eran republicanos ya los monárquicos no existían en ese momento esa nueva república era una república confesional católica y que solamente era permitida la religión católica y las otras estaban prohibidas entonces la República Peruana nace como una república fracturada como una república minusválida que ignora a los caciques a los curacas que eran gente instruida que hablaba castellano y escribía muy bien el castellano ignora a los esclavos porque los usa solamente para pelear e ignora a las mujeres no hubo una sola mujer en el Congreso constituyente a nadie se le hubiera ocurrido las mujeres no podían hacer política a pesar de que había dos mujeres importantísimas en ese momento Rosa Campuzano Rosa Campuzano que era la pareja de Bolívar la pareja de San Martín durante sus años en Lima sus cortos meses en Lima que era una conspiradora que se dedicaba a conspirar y se dedicaba a hacer el enlace entre las tropas patriotas estaban aisladas en uno y otro lado y Manuelita Sáenz que era la pareja de Bolívar y que combatió como han demostrado recientemente los historiadores en Ayacucho ellas ni siquiera figuran en las cartas en las cartas de San Martín no figura Rosa Campuzano para nada San Martín tenía una esposa en Buenos Aires que murió y una hija que después la acompañaría en su exilio en Francia pero miren ustedes hasta qué punto nace esta república que yo podría decir no solamente era minusválida sino también sorda al clamor de los pueblos y ciega ante los esclavos y las mujeres porque cuando ya llega Bolívar Bolívar hace lo mismo Bolívar se da cuenta de que está en un mundo hostil a pesar de que lo elogia lo adoran casi como emperador igual habían hecho con San Martín pero se da cuenta de que estaba en un medio hostil y entonces allí por donde va Bolívar con Sánchez Carrión liberan a los indios reparten tierras Bolívar eso tampoco lo dice la historia Bolívar hace una reforma agraria itinerante con Sánchez Carrión Bolívar recorrió casi todo el territorio peruano incansablemente antes de Ayacucho estuvo prácticamente en todos los lugares en el norte en el centro y por donde iba con Sánchez Carrión que era su secretario y prácticamente el presidente del Perú porque Bolívar era presidente digamos formal pero en realidad se estaba dedicando fundamentalmente a la guerra presidente nombrado ¿no es cierto? fue el congreso de Perú ya no quiero tampoco puedo tengo tiempo para referirme a todos los líos que eso motivó pero no más no más que eso con los indios los indios no tuvieron representación y así fue incluso hasta la formación de la que después fue República de Colombia con Sucre bueno yo creo entonces que para explicarnos esta gran enorme brecha casi tectónica entre Lima y el resto del Perú que Carlin ha descrito tan objetivamente en aquella caricatura en que pone justamente esta brecha entre Lima y las provincias y Lima incluso esta Lima provinciana donde los provincianos ya tienen la mitad de su cabeza limeña y alienada y la otra mitad todavía provinciana y las provincias de Perú esta brecha proviene de aquella época de una república que nunca aceptó nunca aceptó su realidad y que fue república porque casi por una casualidad porque en realidad el alma de los limeños y las limeñas de aquella época la minoría limeña porque la mayor parte eran indios en Lima y negros esclavos la mayor parte la mayor la mayor cantidad de esa mentalidad de esa de esa minoría dominante era monárquica siempre lo fue y lo sigue siendo hasta hoy y esclavista añadiría yo entonces ahora que vemos esta enorme invasión le han dicho invasión quienes le dicen invasión provinciana tienen esa mentalidad el Perú está invadiéndose a sí mismo hoy día tenemos que ser conscientes de que ojalá que esa invasión entre comillas esa insurrección como le han llamado a otros su elevación le han mandado a otros insurgencia le llamo yo emergencia también le llamo es ese Perú al que no se al que no se aceptó y al que ahora sus descendientes deben ser aceptados en condiciones de igualdad y cuando hablemos de una nueva constituyente deberíamos hablar de una no de una constituyente que sea repetición ni de la del 79 ni de la del 93 porque también hay algunos que adoran la del 79 que fue igualmente excluyente sino de una constituyente que sea realmente peruana y que surga desde las raíces mismas de este Perú al que Basadre llamó Perú profundo ¿cuál es el destino? ¿cuál es la ruta? nos vamos a dirigir al centro de Lima estamos yendo al centro de Lima para poder resbaltar a los hermanos que hoy están aquí en el Perú cuidando los intereses de todos los hermanos peruanos entonces no podemos ser ajenos como ciudadanos porque también es compromiso y le doy responsabilidad a todos los hermanos peruanos que deberíamos hoy estar luchando contra este grupo de poder que pretende dominar nuestra patria una vez más no lo vamos a permitir porque los intereses los cuidamos nosotros los peruanos carajo el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo Música Gracias.